Oración Anais a pie para el amor. Anais a pie es una maestra, una deidad protectora que bajo las condiciones correctas puede conectarse directamente con sus devotos. Anais a representa la cabeza de la familia, la unión familiar y el amor. Se conocen algunas historias que dicen que Anais a pie puede poseer el cuerpo de sus devotos. A esta amorosa deidad se le puede hacer peticiones de amor, dinero y solución de problemas familiares. Anais a pie representa todo lo bueno en la vida, la prosperidad, el amor y la felicidad. Al ser una diosa amorosa disfruta de las fiestas familiares, los bailes, el canto de alegría y los momentos de unión familiar. Oración a Anais a pie para el amor. Amadísima Anais a pie, bendita cacica, hermosísima Anais a pie de mi devoción, maestra de la tierra, dueña de nuestros corazones, benevolente señora y abuela de la humanidad. Con toda mi esperanza y con el corazón lleno de amargura, me arrodillo ante tu manto sagrado y te ofrezco estas velas rosas, estas flores blancas y mi perfume favorito. Te pido de todo corazón que me quites esta angustia y ansiedad, para que pueda convertirme en un ser de amor y bondad, siguiendo tu enseñanza de que igual atrae a igual. Te pido que me acerques al amor de mi vida, a mi alma gemela, y que poseas su cuerpo y su voluntad para que podamos encontrarnos. Porque al llegar a la tierra fuimos divididos para crecer y conocernos a nosotros mismos. Bendita Madre benevolente, maestra y señora del amor, si es tu voluntad concederme esta petición, estaré eternamente agradecido. Y si no aceptas mi petición, sé que tu bendita misericordia me traerá dicha y felicidad, para que pueda prosperar en mi vida. Glorioso sea tu nombre, amadísima Anais a pie, con la bendición de Zambia a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Amén.